El año pasado la Biblioteca Antonio José Arango del Municipio se ha vinculado con varias actividades a toda la comunidad en general. Las edades de los grupos que tenemos en este momento son de 5 a 9 años para niños y niñas en las actividades de la Hora del Cuento. Trabajamos también en las veredas, con talleres de lectoescritura y manualidades para la población básica primaria. Y en la población adulta mayor estamos trabajando con el Centro Día del Municipio en actividades de alfabetización digital. Y también con una actividad muy enriquecedora que se llama Todos Tenemos Algo Que Contar. Espacios que van encaminados a impartir educación y amor por el aprendizaje a la comunidad urraeña en sus diferentes etapas de vida e incluso se promueve la inclusión con aquellos estudiantes de la zona rural. Mejora la atención en los niños, la expresión corporal, la ortografía, redacción, exploran otros mundos, se meten en el cuento de imaginar, de crear. Todo esto trae consecuencias positivas, no solo para el futuro de los más jóvenes, sino también que los adultos mayores pueden aprender y dejar una semilla de su legado a través de lo que en estos encuentros se comparte. Con la actividad Todos Tenemos Algo Que Contar, las personas mayores regresan a su infancia, recopilan objetos e historias que los convierten en narradores. En las clases de alfabetización con los adultos mayores, se recalca mucho es que nunca es tarde para aprender. Espacios de integración que promueven el compañerismo y amor por la lectura a través de diferentes estrategias, creando no solo un cambio, sino también visibilizando las grandes habilidades de las personas de todas las edades.